Eres el anhelo de mi vida y eres el anhelo de mi alma Cielo fuerte y sueño, fuerte y vivo y eres la ilusión que no se acaba Cielo fuerte y sueño Cielo fuerte y sueño, fuerte y sueño Cielo fuerte y sueño, fuerte y sueño Cielo fuerte y sueño, 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 Por ti vivo, eres la ilusión que nos acaba. Yo soy ganador, en mi vida, yo soy ganador. Mi alma suena por tesorio, por ti vivo, eres la ilusión que nos acaba. ¡Gracias por ver el video!